Música Vamos a ocupar una lata de guayabas en almíbar de 440 gramos, una lata de media crema, una lata de leche condensada, una barra de queso crema de 226 gramos, 4 sobres de granetina de 7 gramos cada uno y un molde. Empezaré engrasando el molde con un poco de aceite y con una servilleta de papel lo vamos a distribuir por todo el molde. Y lo vamos a llevar al congelador en lo que preparo la gelatina. Música Enseguida pondré a hidratar los 4 sobres de granetina en media taza de agua y voy a reservar. Música Vamos a partir las guayabas a la mitad y con la ayuda de una cuchara le vamos a quitar las semillas. Música Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner el almíbar, Música Música Las guayabas Música El queso crema que yo lo partí en cuadritos para que sea más fácil de licuar. Música La lata de media crema Música Y la lata de leche condensada. Y vamos a licuar. Música Aquí ya la granetina ya está hidratada, ahora la voy a llevar al microondas por 30 segundos para hacerla líquida de nuevo. Música Aquí yo voy a poner la mezcla en este recipiente para agregar la granetina, porque mi vaso de la licuadora es muy pequeño, si su vaso de la licuadora es grande van a omitir este paso y ahí mismo agregan la granetina y licúan por un minuto más. Música Música Ahora voy a agregar al molde. Música Música Como pueden ver aquí no me ocupo toda la mezcla en mi molde, yo voy a agregar lo que me quedó en este recipiente pequeño de aluminio. Tapamos con papel aluminio y vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje. En este caso yo lo estoy haciendo en la noche y ya para mañana ya estará lista. Música Al día siguiente ya mi gelatina ya está lista, ahora vamos a desmoldar. Música Con mis manos húmedas y muy limpias voy a ir despegando de las orillas y del centro. Música Y ya que veamos que nuestra gelatina está completamente despegada, ponemos el plato y volteamos. Música Y así quedó esta rica gelatina de guayaba, muchas gracias por ver este video, yo los espero en el próximo, bye! Música 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 Música